¿Qué? ¿Ellos estaban haciendo qué? Ay, ¿cómo te explico? Están... Ay, Peter, explícale a Rafaela lo que estaban haciendo a Miguel Ignacio, Raúl y Diego hace un rato. ¿Yo? Por favor, Peter. Bueno, solo porque usted me lo pide, madame. Llegamos a la terraza y encontramos a los señores mencionados en una situación un poco comprometedora. Ay, ya, ya, ya me están asustando. Era algo así. ¡Me muero! ¡Seré en algo, ambulancia! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero! ¡Ya lo veo, papá! Solo por usted me expuse a la burla. No sé de qué te ríes. Peter no ha exagerado en nada su interpretación. No, mamá. Ellos bromean así. ¿Bromé de así a los 40 años? Ay, los hombres nunca maduran, tú sabes. Me preocupó ver a Diego en esas actitudes. No, mamá. Te juro que Diego es bien hombrecito. Y creo que ni de Raúl y menos de Miguel Ignacio puede dudarse lo contrario. Ay, ay, por favor, Peter. Vuelve a hacer esa imitación, por favor. Disculpeme, señorita Rafaela, pero no me gusta ser ridículo. No, ya, pues, por favor. Con permiso, por favor. Peter se ofendió. Ay, mamá, ¿y qué? ¿Acaso es mi culpa? Tú le dijiste que hicieras imitación. Casi me ríe en su cara, por Dios. ¡Qué gracioso lo hizo! ¡Mi niño! Peter. Sí, madame. Quería pedirte disculpas por lo de hace un rato. Usted no tiene por qué disculparse, madame. Usted me pidió que haga esa interpretación y yo la hice para mofa de la señorita Rafaela. Lo siento, Peter. No, la culpa es mía por meterme en esos menesteres que no son propios de mi trabajo. Estás ofendido, Peter, no lo niegues. Quizás un poquito. No debí pedirte que hicieras esa interpretación, pero te salió tan bien. Bueno, que madame no se engañe. Si a mí me gusta el color rosa es porque soy hincha de Les Porboys. Ay, Peter, no me has entendido. Te salió muy gracioso. Hacía tiempo que no me reían tanto. ¿En serio? Ay, me hiciste olvidar todos mis problemas, Peter. Gracias. Bueno, madame. Entonces, ¿quién soy yo para negarle un poco... un poco más de felicidad con esta interpretación, madame? Ay, yo no sé cómo... Ay... ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ambulancia, socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ambulancia, mi nariz! ¡Ambulancia, socorro! ¡Ambulancia, socorro! Gracias por ver el video.